El Notario del Ocho 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 del Ocho El Notario 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 del Ocho Tenemos los estadios, pero sí nos hace falta más para... Por otro ejemplo, está aquí la Copa Vallarta de fútbol. Me tocó con Armando Cosilión apoyarlo cuando recién inició. Y pues obviamente venían, empezó con 30 equipos. Y ahorita ya son 180 equipos que vienen, no nomás ya de México, también internacional. Entonces, ya de traer 180, pues estamos hablando ya que te trae 10 mil gente. Pero también nos faltan más campos de fútbol, nos falta más... Un poquito más infraestructura, ¿no? Más infraestructura. Entonces, yo creo que debemos trabajar en eso. Nosotros en el mes de agosto apoyamos una Copa Challenger entre Estados Unidos y Canadá, donde vinieron aproximadamente 600 nadadores, que son los que están compitiendo ahorita en las Olimpiadas, que los tuvimos aquí en Puerto Vallarta. O sea, que vinieron a entrenar entre Canadá, Estados Unidos y México una competencia donde los mexicanos también entraron. Yo acabo de ver el teatón este domingo y el mexicano que quedó en sexto lugar, Cris Santos, pues es una gente humilde que debemos... Que no tenía las condiciones, a lo mejor no traía la bicicleta que traían los brasileños, el americano, que les cuestan 70 mil pesos. Y eso hace la diferencia, ¿no? Y eso hace la diferencia. Entonces, vamos buscando qué manera poder apoyar a los deportistas, que tienen escasos recursos, apoyarlo para que se metan. Porque es mucho el esfuerzo que hacen y si no tienen las condiciones, pues no podemos competir con alguien que trae mejor calidad. De cuenta que andamos corriendo con un Porsche a un Lamborghini o otro carro. Nada que hacer, ¿no? Amigos, pues hay mucho que platicar de este tema. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. ¡Gracias!